Están por iniciar las vacaciones de fin de año y cientos de migrantes aprovechan para visitar el estado de Durango, no obstante la inseguridad en las carreteras es latente, es por ello que se buscará hacer una caravana de duranguenses, así lo comentó el presidente del club Durango en Chicago, Juan Francisco Segura Moreno. No hay mucha seguridad, nosotros inclusive estuve en contacto con el delegado de inmigración con el objeto de ver la posibilidad de programar una caravana de duranguenses que vinieron aquí a Durango, esto porque es muy frecuente que se han distorsionado según el paso, que es muy normal porque no ha habido cambios en la frontera, todas las personas que pasan en camiones son sus 25, 30 dólares que tienen que aportar para que no lo revisen en la frontera, o sea, desde ahí ya hay, bueno, vas a perder tres horas y se van a pagar los 30 dólares, ¿verdad? Sal, y yo me discutíamos esto en el consulado de México en Chicago, porque yo les decía cómo estaba la situación, yo viajé en camión y lo viví, ¿verdad? Y me decía el consul, no, no lo creo, lo invito, lo invito a que nos vayamos en el camión y usted lo confirme, ¿verdad? Y sí, este, lamentablemente yo tuve una experiencia, ¿verdad? Este, si nos detuvieron en una ocasión, este, afortunadamente había mucho flujo de vehicular y pues nos, nos, este, dejaron pasar, pero es muy común eso de que la gente venga insegura, Laredo, este, Monterrey, Durango y también la de Ciudad Juárez. Es más fuerte en la de Laredo. Nosotros sí nos preocupa todo eso y yo creo que para el año que entra, si Dios quiere y logramos tener un buen acuerdo con inmigración y con el gobierno del Estado, vamos a formar la primer caravana de duranguenses.